Hola, 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 buenos días, buenas tardes, buenas noches, yo no sé a qué hora vas a ver este videíto, mi gente linda, bella, hermosa, cómo están, saluditos, saluditos, feliz viernes, hoy es viernes, hasta el cuerpo lo sabe, ¿cierto? O yo no sé qué día también lo vas a ver, si lo vas a ver ahorita en vivo o la vas a ver en la repetidora, pues cualquier día que tú los veas, te deseo un lindo feliz día, una feliz tarde, una feliz mañana, Marina, saluditos, bendiciones, bendiciones, ¿cómo está? Pues aquí haciendo, mi gente linda, bella, hermosa, que las cosas sucedan, haciendo por mi salud, haciendo por la vida y haciendo de todo un poco, gracias a Dios, bendito sea Dios. Vamos a un poquito de calentamiento, les tengo algo que no se me vayan, ¿ok? Vamos con las pesitas para esas alitas de murciélago, gracias a todos los que se están conectando. Vamos con las pesitas para esas alitas de murciélago, gracias a todos los que se están conectando. Saluditos, mi gente, saluditos, saluditos, bendiciones, bendiciones, que Dios me los bendiga, saludos y Samara, bendiciones. Lo que necesitamos no importa, lo que necesitamos es quemar calorías, lo que necesitamos es estar alegre, quemar esas toxinitas, lo que necesitamos es salud, estar bien, estar bien, no importa cómo te muevas, no importa cómo lo hagas, lo que importa es el ánimo que tengas, si estás triste, si estás aburridita, si te sientes con unas libritas de además. Cuando tú le quieras dar, no hay problema, mira. Estás moviendo todo tu cuerpo, moviendo todo tu cuerpo, moviendo todo tu cuerpo. Páralo. 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 Matando esa pancita Esa lonjita A la maca Brazos, cinturas, piernas A la maca A la maca Vamos 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 Las piernitas, piernitas, sonificando las piernitas Tienes que sentarte en tus malguitas Ahora Vamos Mi gente Gracias Mi gente linda, bella Después relajarnos Después A relajarnos Al suave Al suave Al suave Al suave Al suave Ok Ahora Ahora que es lo que hago yo después de esto Mi proteína Uh Mira No tengo mi proteína Uh Un momentito Espera A mi un segundo Puse todo menos la proteína Uh Uh Eh Aquí la tengo Aquí la tengo Mira Mi proteína Mira lo que voy a hacer Tengo la ayuda Que es juventud Me ayuda A rejuvenecer Todo Lo que es Mi cuerpo Toda mi piel Pues Ya después de los 30 40 años Vamos Como para abajo Eh Eh Pero En diferentes cosas Pero En mente Vamos Más avanzados Ok Entonces mira Que le voy a aplicar yo Yud Juventud De la palabra Loduce Dice Yud Juventud Aquí lo voy a poner Para que ustedes lo vean Yud Juventud Voy a aplicarles Dos Yud Ayuda a apretar tejidos Para que ustedes vean Mira Ahí está La mira Ay no quiere Espérame Ahora sí Ahora sí la van a ver Mira Mira ahí está Aprieta tejido Rejuvenece Desde adentro Hacia afuera Con colágeno Elasticidad Todo eso Me ayuda Me ayuda Le aplico Dos A mi A mi Mira Aquí es Se trata Dos Le puse Es de consentirse De consentirme Yo Bueno Ya le puse La yud Rejuvenece Y le voy a poner Y le voy a poner La time Que retrocede El tiempo Quien quiere retroceder El tiempo Como le digo Ya de los Cuarenta en adelante Ya necesitamos Mira Mira mi pelo Porque mi salud Lo que está Lo que está Y retrocede El tiempo Regenera Tejidos Dañados Ayuda A fortalecer Nuestro sistema Inmunológico La yud Sain Para mi vista Excelente Para mi vista La Sain Me encanta Yo tuve problemas Cuando tenía La presión arterial Demasiado Se me ponían los ojos Como que Vertir sangre Horribles Y mira La Sain Para la vista Aquí está Usted ve Que se los estoy haciendo Mi gente en vivo Que no digan De que no Mira Sain Para mi vista Ahí está Ahí está Esto va a quedar Esto vale Muchísimo Muchísimo Vale Esto de cuidarse Uno Su salud Brai Mi mente Mi cerebro Junto con la Sain Hacen un excelente Trabajo Es un combo Para nuestro cerebro Nuestro pensamiento Para nuestros estudios Mira Para Así que Para retener Para no olvidar Tanto las cosas Mira La Sain Brai Para el cerebro Ya le puse la Sain Mira Ahí está Sain Mi gente Esto es salud Si usted dice Ay yo como saludable Que tan saludable Que vitamina le pone A su cuerpo La segunda Que vitamina le pone A su cuerpo Como les digo Yo era una Que solo trabajo Le ofrecía A mi pobre cuerpo Y no le ofrecía Ninguna vitamina Nada Ningún mineral Pero carbos Hidratos Era número uno Si son ricos No voy a decir que no Los arrocitos Los frijolitos Ya están todas Conjunto Para nuestro cerebro Una buena retención De memoria Una buena Rejuvenece Que rejuvenece Restaura Restaura Que Yo no sé por qué No sé Mira Mira Será que el internet Está malo Pero No los veo bien Ahora sí Para mi cerebro Para los estudiantes Para las personitas Que tienen problema De memoria Que no memoriza Combo de juventud Juventud Divino Tesoro Aquí en verinaria Y le voy a aplicar Mi cordyceps Cordyceps Uh Un potente hongo Medicinal El rey de los hongos En la medicina Inmortal El hongo De la inmortalidad Mira Aquí me le sacaron La cosita Que yo tenía Para acá Me le sacaron Bueno Lo vamos a poner así Me le sacaron La Ahí está Ahí está Ahí se lo puse Ahora Le voy a aplicar Oh Que rico Uh Esto es salud Te saludo Marina Rio Isamara Bendiciones Le voy a poner estas Blueberry Estas cositas Le puedo poner Fresas Le puedo aplicar Yo como ya no estoy En pérdida de peso Le puedo Todo lo que le quieras Aplicar Todo Todo Lo que le quieras Aplicar Le voy a aplicar Oh Mi cafecito Que no tiene que faltar Mi cafecito Capuchino Mira No tiene que faltar Súper rico Energía Y si quiero Le puedo poner El Skull Quemador de grasa Mira Uh Esta es una bomba Pum pum De vitaminas De energía 100% Mejor que las que usan Muchas personas Que son energéticas Que ya no le voy a decir El nombre Que se toman Tan de mañanita Una Una de esas Que dicen que dan Energía Cargada de azúcar Y lo que hacen Es fregarles el corazón Porque le da Como Taquicardia Y trae Demasiada de azúcar Así es que a lo que lo lleva Es a una Terrible Estilo de vida Con demasiado azúcar Tan de mañana Ponerle a su cuerpo Esto no trae azúcar Nuestra proteína Mira Todo para que usted vea Que si Que lo estoy haciendo Mira Quieres tener Un buen estilo de vida Les recomiendo esto Mi gente Un buen estilo de vida Si se acuerda De hace cuanto Se hizo una limpieza De estomago De su colon Hace cuanto Hace cuanto Le hizo un tune up A su carro Perfecto Y pero usted Cuando se hizo una limpieza Si usted no se ha hecho Ninguna limpieza Estamos mal Ahí si estamos mal Carajo Mira Le voy a aplicar Esta es de cookies Mira que rica De cookies Mmm Una agüita Fue la que me hizo falta Dos Y le pongo tres Aquí No necesito estar Si son ricas Las otras comidas Cargadas Pero Que llevan carbohidratos Pero en porciones Poca Mi gente Pocas Pocas No el exceso Recuerden Que no es bueno Esto no lleva Azúcar Ay mira Que no traje Mi agua Aquí está Ahí lo que llevaba Era leche Pero si está En pérdida de peso Con HCG No necesita Ponerle Aplicarle Leche Ok Le voy a aplicar Agua Uy Esto me va a quedar Uy Usted no sabe Este coctelazo De vitamina Que lleva Esto Y lo que Perdón por el ruido Vamos a ver Como está Vamos a ver Comparta mi gente linda Compártalo Quizás a usted No le ahorita Pero a otra gente Si le puede Uy Esto está De maravilla Mira La estoy ahí Porque le apliqué Las cápsulas Van ahí las cápsulas Súper Delicioso Un estilo De vida Mejor Mi gente Yo que ya tuve Una pésima salud En el pasado Y un estómago Tan grande Abultado Que llegué A guardar Hasta 80 libras De grasas De comidas Viejas Podridas En mi estómago Que no eran mías Hoy yo no quiero Regresar atrás Se los digo De todo corazón Mi salud Pésima salud No podía Ni conmigo mismo Mi salud Súper pésima Y Me sentía Triste Aburrida Cansada Deprimida Sin ánimo Hasta sin ganas De bañarme Imagínense Cuando uno está Así Ni gana De bañarse Le da Lo mismo Le da Y ahora Claro Tenía sucio Mi estómago Mi metabolismo Totalmente Entoxicada Con un color lento Que no trabajaba Con un estreñimiento Tan crónico Que no trabajaba Pues Ahora si me siento Con esto Me siento Tan feliz Tan súper Tan bendecida Haber encontrado esto Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Si hay más O aquí hay más Saludos lindas Saludos Jenny García Bendiciones Jenny Bendiciones Saludos Saludos linda González Bendiciones Marbeli López Saludos Hasta Costa Rica Hasta Costa Rica Marbeli Gracias por su rosa Por su flor Marbeli Gracias por sus corazones Aquí más Gracias Marbeli Bendiciones Hasta Costa Rica Chula Vamos a ver ya Ahora si ya se coció esto Ahora si Ahora si Van a ver Ahorita Se los voy a mostrar Van a ver Como quedó Y como van a ver Ahorita van a ver Como quedó Mi cosa esta Mira Esa es mi proteína Mira que riquísima Cargada de ricos Nutrientes Vitamina Colágeno Para nuestra piel Para las uñas Y ahora vas a ver Mira Mira Ahorita Permítame Para ponerlos aquí Ponerlos aquí Ahí está Todos Mira Como lo aplico Genial Genial ¿Verdad? Mira que rico Uh Súper Súper Delicioso Mi gente Ahí no tengo Nada Que pedir Nada De cosa Lleva Café Lleva 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 El cafecito Lleva Mira Tantas cosas Que lleva La proteína Au La proteína Ahí lleva El café Capuchino Como tú lo quieras Poner O lleva Este otro café Mira Aquí te lo estoy poniendo Mira Mira lo que lleva Mi proteína Es una chulada De ricura Aquí no tienes Nada Que pedir Nada Nada Que pedir Nada Absolutamente Nada Mi chula Ahí está Mira Lo que lleva Mi proteína Deliciosa La vamos a poner Aquí Para que se vea Mira Ahí para Mientras me regalan Una Mira Mira todo Lo que lleva Todo lo que Voy a ingerir Mira Ahí está Súper Delicioso Súper Súper Riquísimo Súper Rico Lo que yo Lo que me le va A aportar A mi A mi A mi Cuerpo A mi salud Cargado De nutrientes No tiene precio Eso mi gente Linda Bella hermosa Así es que Mira Tomándome Mi Con mi Capuchino Súper rico Súper Delicioso Hasta ya se me terminó No voy a comenzar Otra O con este Quemador De grasa Súper Riquísimo Súper Riquísimo Y total De todo Lo con esto Con mi Proteína No cabe duda Con mi Proteína Súper Súper Delicioso Así es que Mi gente Linda Bella Gracias Gracias Un fuerte Abrazo A cada Uno Que Dios Me los Bendiga Les habló Su amiga Genoveva Ríos Desde Nuevo Orleán Luciana Y Estamos En contacto Mi gente Linda Vida Saludable Vida Saludable Cambia tu Estilo De vida Cambia tu Figura Como la Cambie yo Si tu deseas Tenemos para todo Juventud Para todas Las necesidades Mi gente Linda Bella Hermosa Y Los hongos Inmortales Mira El cordyceps Todo esto Lo llevo En una sola Cosa Imagínate Cuantas Vitaminas Cuantas De frutas Y verduras En una sola Cosa Que yo me estoy Tomando Que es en esto Imagínate En una sola Cosita Cuanto Le estoy Aportando Nutrientes Y beneficio A mi salud Muchísimos Muchísimos Así es que Nos seguimos Viendo En mi Próximo Video Comparta Mi gente Linda Comparta Se los voy A agradecer Mucho Cuídese Chaito Bye Bye Bye